Bienvenidos a Fire Punch TV, en este video hablaremos sobre Vaquero Navarrete empata con Rotson Konseikawa Bueno el día jueves vimos una muy buena pelea coestelar entre el Vaquero Navarrete vs Rotson Konseikawa Esta pelea debió de haber sido la pelea estelar de ese evento Pero bueno, fue una pelea bastante dura para el Vaquero Y también dura para Konseikawa Yo creía que el Vaquero iba a ganar esta pelea Conectando mucho más volumen de golpes Pero resultó que fue al revés Y el que conectó más volumen de golpes fue Konseikawa Y pues hubo de todo El Vaquero inicialmente manejó muy bien la distancia Utilizando su jab y moviéndose por el ring Sin embargo al intentar atacar se encontraba con el contragolpeo de Konseikawa Esto fue algo fundamental durante la pelea Konseikawa no lo dejaba entrar tan fácilmente Hacía que se sintiera incómodo Y lo hacía fallar muchos golpes El primer round fue de poca actividad Con el Vaquero intentando ser cauteloso Pero cuando aumentó la intensidad Ya que el Vaquero tenía la oportunidad de finalizar mantuvo la calma Aunque al final del round lo puso mal otra vez En el round 5 Konseikawa parecía que se recuperaba Pero el Vaquero controló ese round Mostrándose mucho mejor En el round 6 El Vaquero parecía más confiado en su boxeo Mientras Konseikawa parecía que comenzaba a fatigarse Ya que se comenzaba a amarrar más En el round 7 Mientras el Vaquero lo persiguía Konseikawa cayó nuevamente Esta vez por un golpe de derecha al cuerpo Con esta ya era la segunda caída Y parecía que la pelea estaba a punto de terminar a favor del Vaquero En el round 8 Konseikawa y el Vaquero se veían parejos Pero el Vaquero también fallaba muchos golpes Lo que impedía que mermara más a Konseikawa En el round 9 Konseikawa buscó sobrevivir Y boxeó con más cautela El Vaquero comenzaba a meter más presión En el round 10 Konseikawa comenzaba bien Pero luego disminuyó el ritmo El Vaquero presionó y conectó más Pero no logró acabar con Konseikawa En el round 11 fue dominado por el Vaquero El Vaquero conectó muchos golpes Se veía mal Konseikawa Al final del round Konseikawa parecía que ya no podía más Y en el último round Que resultó ser el más crucial de toda la pelea Y aunque el Vaquero dominó en el round 11 No mantuvo el mismo volumen de golpes Tardó en presionar Falló en muchos golpes Y Konseikawa cerró el combate valentemente La falta de presión del Vaquero en el último round Influyó en las tarjetas Ya que dos de los jueces vieron el combate como empate Y uno si se lo dio al Vaquero Pero bueno fue una muy buena pelea Hubieron momentos destacados para ambos Aunque el Vaquero se mostró superior en varios rounds Le faltó finalizar esta pelea También hay que reconocer la resistencia de Konseikawa A pesar de que cayó en un par de ocasiones Y se vio mal en otras Aguantó Y pues bueno después de esta increíble pelea En la entrevista pos pelea Le preguntaron al Vaquero si habría revancha Y el Vaquero contestó Yo creo que se merece la revancha Sin embargo no depende solo de mí de tomar esa decisión Pero si hay una revancha me pienso preparar aún mejor Sé cómo pelea Robson Él sabe cómo peleo yo Y si hay una revancha va a ser una excelente pelea Robson es un peleadorazo Dejó el corazón en el ring Hubo muchos detalles en cuanto a la técnica Pero la verdad lo que dijimos lo cumplimos Nos brindamos al público Y estoy muy contento Al menos de tener el cinturón nuevamente Por su parte también Konseikawa comentó Para mí fue una muy buena pelea Y si merece una revancha inmediata Para nosotros competir mejor Entrenar mejor Y así hacemos una pelea Mucho mejor de la que dimos el día de hoy Brindamos una pelea muy dura El Vaquero es muy fuerte Fue una pelea muy difícil Pero yo me quedo contento con lo que hice hoy Y pues bueno como dije Esta pelea debió de haber sido La pelea estelar de este evento Pero en fin Supongo que si se da una revancha Pues ya lo sabremos el próximo año Por lo mientras Los dos se merecen su merecido descanso Y después a prepararse otra vez Por si se concreta la revancha Pero ya veremos Pero tú que piensas Déjame saber tu opinión en los comentarios Muchas gracias por ver el video Y si te ha gustado la información aquí mostrada Por favor deja tu like y suscríbete Nos vemos en el próximo video